El futuro que no viene, ni el pasado... ¡Betty! ¿Qué haces acá un domingo? Disculpá, no quise despertarte. No, 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 no me despertaste, iba al baño. Yo vine nada más a buscar unas cosas que necesito mañana temprano. Ah, bueno, bueno, sí sacá lo que necesites, claro. Ya, en la semana te voy a mandar a alguien para desarmar el estudio. Yo he comido 200 hamburguesas bien sanguinolientes. No, como las que prepara el chavero con gatos muertos que encuentra ahí arriba del tanque de agua. Sí, pero siempre te cortan las piernas. Buen día, Maravazqui. Buenos días. Hola, Mónica. ¿Qué haces tan temprano? Si yo te dije que iba a abrir yo, ¿te acordás? Te podrías haber quedado hasta más tarde. ¿Podés creer que me olvidé, chavero? Pero, qué estúpida. Hace una noche pésima, no dormí nada. Y la arrendía, ¿cómo estabas? Estaba hecho bosta, ¿no? ¿Cómo la disfrutaste? No, no la disfruté. ¿Cómo? ¿Sos un sádico, chavero? ¿Por qué un sádico? Bueno, sí, estaba hecho. Bolsa. Ponete contento, ¿sabés? ¿Sabés lo que significa para él, pobre? No, sí, no. Haber perdido con Guevara y, además, en la primera defensa. ¿Estás contento? No, no estoy contento, Mónica. Vos tenés una imagen mía que no es, ¿eh? Yo te lo pregunto de verdad porque me parece que boxeó muy bien. ¿Sí? Muy bien, boxeó, sí. Porque cometió el error que a veces cometemos todos los boxeadores, que fue confiarse. Se confió que lo tenía cocinado a Guevara y Guevara lo cocinó a ese. Pero, sinceramente, me parece que boxeó muy bien, que tiene pasta de campeón, que por algo fue campeón. Muy bien, ¿eh? No, pero a mí lo que más me preocupa no es eso. Es otra cosa. Y de nuevo la heladera. Yo te dije ese termostato. No, no, es el Vasquito, mirá. Está totalmente trastornado con ese asunto de la hamburguesería, ¿viste? No tiene lugar en la cabeza para otra cosa. Si no hacemos algo, no sé, se va a morir o se va a volver loco, ¿eh? No le presta atención a nada, ¿eh? Ni siquiera a esas revistas que yo le hacía esta vez importadas, esas revistas pornográficas con páginas lavables, ¿no? Ay, Dios mío. Ya no le devierta ningún interés. ¿Qué podemos hacer? Parece llevarle un neuropsiquiátrico. Yo no sé cuánto puede salir de eso, Mónica. Me parece mejor tratar de solucionar las cosas de una forma más casera, más... ¿Por qué no vamos los dos a la hamburguesería esa? Yo te acompaño. Y vos, que sos una persona más pensante, más razonable, tal vez, hablando con el tipo, le podés hacer, no sé, explicarle la situación. ¿Qué? Betty, no es necesario que desarmes el estudio ahora. ¿Ah, no? ¿A vos te parece que yo puedo seguir viniendo a tu casa? ¿Qué te pensás, que soy masoquista? Pero ya te dije qué fue lo que pasó. No lo hacía falta. Yo sola lo vi. Créeme, Betty, créeme. Créeme, por favor, Clarita, no quiero tocar este tema, ¿eh? Si viene hasta ahora justamente era para no verte. Pero está esa mala suerte tengo. ¿Con los clientes tuyos qué vas a hacer? Desavisaría a todos, como hace cualquier abogado cuando se muda. Apenas pueda, saco las cosas de acá y te dejo libre el garage, como decía la prima de Eugenio. Con respecto al departamento, no se habla con Guevara. Que por lo menos se haga responsable en algo, ¿no? Si se quiere quedar él, bueno, vaya él. Si no, de lo contrario, yo te seguiré pagando el alquiler hasta que consigas otro inquilino y así podemos romper el contrato, ¿no? Acá tenés todas las llaves juntas. Las de acá y las del departamento. Pero que no tomes decisiones ahora. Me parece que tenemos que esperar. Por favor, no me des consejos. Para, por favor, déjame que te ayude. Dejá, Clara. Pero puedo sola. Pero recién se fue Betty. Por eso no salí de la sapia, Rubio. No, mal que no lo vio. ¿Ya se va? Sí. Guevara. Sí. Por el amor de Dios se lo pido. Vaya al médico, ¿eh? Por favor. Está bien. Y gracias. Gracias por no dejarlo dormir solo a Guevarita. ¿Eh? Recupere a Betty. Tiene que recuperar a Betty. Solamente te pedí que me acompañaras al supermercado Mayorista. Pero si no es que no te quiera acompañar. No, ya sé. Al señor le molesta que la mujer mantenga la casa. ¿De dónde sacaste eso? De años y años. De generaciones enteras. De mujeres viviendo bajo la égida machista. ¿La égida? No te rías. Mirá, Pedro, yo te advierto. No me pongas palos en la rueda, ¿eh? Porque yo voy a llevar adelante mi negocio de comidas dietéticas, sí o sí. Sí, sí. No me cabe la menor duda, mi amor. ¿Y entonces por qué no me acompañas al supermercado Mayorista? No es que no te quiera acompañar. A ver, ¿cómo te lo explico, Mirta? Por favor. Y me parece un sinsentido tener tanta mercadería cuando todavía no tenés ni una clienta. O cliente, ¿eh? Que los hombres también se cuidan. Sí, Mirta. Ahora, decime vos, genio del marketing. ¿Cómo te imaginas que yo puedo empezar un negocio? ¿De palabra? ¿Cómo voy a convencer a la clientela de que yo soy solvente? Decime. Pero... ¿Y el freezer? Hace años que se inventó. Me extraña vos que te la pasaste hablando de cámaras frigoríficas. ¿Me vengas con esto? No, yo sé, yo sé. ¿Qué? No, ya lo sé. Vos querés que yo fracase y que vuelva a hacer las mismas pavadas que estuve haciendo hasta ahora. Pero no, mi amor, no. No, no, no. ¿Vos querés tener tu propio negocio? Sí. ¿Querés tener tus propios ingresos? Sí. Muy bien, estábado. Aquí tenés la llave de la camineta. Anda sola, Mayorito. No es mala onda. Tenés que empezar a amanecarte sola. Es la única manera de aprender. Ah, esperá. Cuidado al estacionar, ¿eh? ¿Traé para acá? ¿Traé para acá? Ojalá a mí me cuidaras tanto como esa camineta. Pero, ¿qué te pasa? Hola, mi amor. Hola, Camila. Qué carita. Hájela descansar un poquito. Mi vida es domingo. Déjala la criatura. Vos estuviste 20 años con esa misma cara y nadie te dijo nada. Ay, ¿podés creer? No hay conmembrillo de esa camineta misma. No, no, mi amor, estamos haciendo dinero. Sí. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te vas? Que vos agastiste, no lo que significa. Buena la pelea de anoche, ¿eh? Sí. Sí, que varonjén, un fenómeno. ¿Y el otro qué? Rocamora, ¿qué? No. Ah, no. No te gustó. Eh, bueno. No, está bien. Sí. Sí, está acá. ¿Puedo ganar? Sí, ya te doy. Chao. Eh, Valentín, para vos. Yo no puedo ganar. Yo no sé si lo puedo ganar. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? Eh, no, 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 no puedo porque tengo que ir a la casa de Erika. No, no puedo. Bueno. Bueno, está bien, está bien. ¿En una hora? Yo lo que quiero saber, querida, porque yo ahí estoy viendo, el concurso existe. ¿Por qué él no pudo escribirse? ¿Por qué lo sacaron del concurso? Es sencillísimo. Yo no sé por qué no me entiendo, por qué no me lo puede explicar. ¿Qué pasa? Yo no estoy al tanto de este caso, pero va a venir el gerente de promoción, le va a explicar enseguida. No hay ningún problema. No, Mónica, calmate, porque así no vamos a lograr nada, poniéndonos mal. Y bueno, sí, viste, pero... La señorita es una empleada que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué la vas a defender a ella? Cuando venga el gerente, no le defiendo a nadie. Cuando venga el gerente, se van a aclarar las cosas, ¿no? Parece que vos viniste conmigo. Seguro, no. Buen día. Ustedes vienen a hablar por lo de Osvaldo Ordosian, me imagino. Sí, efectivamente, señor. Anda, fíjate que los serviceteros están llenos. Permiso. Yo me ocupo. Bueno. ¿Me puedo explicar de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Pero me está cargando. La simpatía es la norma de la casa, señorita. Nuestro lema es pandis en lugar de la comida amigable. Sí, muy amigable, pandi. Mire, menos... Pero escuchame, vengamos a explicarle. Menos con Osvaldo Ordosain, que es mi amigo y que no se lo sacaron del concurso. No se pudo anotar en el concurso. Vamos a razonar con el señor. Quiero que me explique qué pasó. Está muy embalada. Vamos a razonar con el señor. Déjalo hablar, que nos terminó de explicar lo que decís. Sí, lo que estoy diciendo, hable. Gracias. Bueno, mucho no hay para hablar del señor Eduardo Ordosain. Además, señorita, le recuerdo que en las bases del concurso dice claramente la empresa se reserva el derecho de admisión. Ah, claro, no lo sabíamos. Lo que pasa... ¿Por qué me lo sacaron afuera? Me lo dejaron afuera. ¿Sabe por qué? Yo sé por qué. Se lo voy a explicar y a mí me lo tiene que decir en la cara, querido. Ella se sintió muy mal, porque lo quiere como un hijo. ¿Por qué es un chico especial? Me lo dejaron afuera. Acá cabía que ser... Me están cargando. No, no te está cargando. Pues sí, que hay que ser rubio de ojos celestes, mi querido, para hacer la cara de esta hamburguesería de porquería, que es una cara demasiado verdadera. Una persona común como todas las que encontramos en la calle. Queremos ver si él puede participar igual en el concurso, aunque no sea genéticamente puro, como ustedes quieren. Lo siento, señores, pero son las normas de la empresa. Ahora, por favor, les pido que se retire. No, yo quiero que me diga, yo quiero que me diga que lo sacaron y que está discriminando, porque ¿sabe qué, señor? Somos todos iguales ante la ley. El mundo está hecho así, está mal hecho. Y nosotros no tenemos la cosa. No me importa. ¡Soltarme, que me agarra! ¡A mí no me agarrece!